Aprendí a pintarme una sonrisa Y a escribir con tinta digital Aprendí a vivir sin el whatsapp Que analógico me gusta más Siempre se raya cuando estamos tan bien Entonces me manda a volar Y yo siempre la cago cuando no hay para qué Por eso a mí no me gusta culpar Y es así, si me daño es solo para reconstruirme La resaca para renacerme sirve No es chiste, pero mientras sirves ¿Ves? Pido perfecto si te ofendiste ¿Viste? ¿Por qué no? Fue mi intención, creo yo ¿Y qué hago ahora si ya todo se jodió? Y no hay remedio, le preguntaré al licor Si es que aún queda energía o debo quitarme del medio Hago fotos de la crema pero no para Instagram Es mi parte favorita de este juego sin final Solo me queda una vida pero está para llevar Porque el resto la deja en un vaso de guancha Voy a grabarme todas las penas que se vengan Para no aburrirme en esta y bailar en otra vida Tan solo acuerden esos árboles de rosas El rolo con sus hojas y me pongo la espina Ando pensando en paradojas Hasta las seis en la calle Si no canté la moraleja Voy a volver a equivocarme Ando pensando en paradojas Hasta las seis en la calle Si no canté la moraleja Voy a volver a equivocarme Y yo qué sé No acabo uno y ya estoy escribiendo otro No acabo uno y ya me estoy armando otro Funciono mejor con el sopño Estaba este rato con resaca Pero de nuevo estoy ebrio Y ya no quiero saber No quiero saber Si tú me quieres o me odias Ya no quiero saber Y ya no quiero tu carne Solo quiero estar bien Voy pa' la playa Pero no hallo la corriente Y ya no quiero saber No quiero saber Si tú me quieres o me odias Ya no quiero saber Y ya no quiero tu carne Solo quiero estar bien Voy pa' la playa Pero no hallo la corriente Y ya no quiero saber, no quiero saber Si tú me quieres o me odias, ya no quiero saber Y ya no quiero tocar, solo quiero estar bien Voy pa' la playa, pero no hallo la corriente